Un super agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Heyyyy, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenover 2 En esta ocasión con una especie de top semi de video demostración, semi gameplay, semi todo Porque el día de hoy vengo a mostrarles los que son para mi las mejores variantes de festival de universos De pues ya cada personaje, en concreto de cada una de las habilidades Aunque con un poquito de gameplay hay para ilustrar que tan fáciles o no son de usar estas habilidades con estos personajes En lo personal todas me gustan muchísimo, sin embargo hay unas más fáciles de usar que otras Y además me incluyo algunos que tal vez te pueden gustar a ti como el Goku, el Tristito Señal Que recién obtuve su habilidad y por eso no la había puesto Chancel y el último personaje en salir tiene una habilidad mejor, pero eso lo detenirá el tiempo En fin, espero este video les guste, les entretenga y vamos de lleno Empezamos con Jiren Full Power El buen Jiren Mamey Mango de Veracruz No me acuerdo por quien mente eso wey, pero está bien divertido El Churin Churin Fun Flies De verdad es de los mejorcitos personajes, bueno sé que solamente cuenta con una habilidad extra, pero esta habilidad extra está buenísima Y ahorita van a ver porque, ya que de verdad tiene una característica única, que esto insisto está grabado en vivo por si me sale mal Recuerden que no fue culpa mía, fue culpa de mi oponente Pero está esto buenísimo Pero buenísimo, buenísimo Y es que su arremetida es imbloqueable Bueno no es imbloqueable, sino que es imparable Una vez que lo aciertas, no puedes pararlo No puedes pararlo O sea que sí o sí va a pegar Y te va a dar un putazo wey Ahí puedes hacer la evasión Como pueden darse cuenta Pero de que recibe el putazo, lo recibe Y lo mejor todo es que aunque a mi me hace tantito daño Porque si me hace tantito daño ¿A dónde vas amigo? Espérate, tengo que demostrar el punto wey Tengo que demostrar el punto por favor No seas malo No seas malo Y déjame, déjame mostrarle los putazos que te puedo dar Gracias, ya se puede mostrarlo Gracias, gracias, gracias A huevo Hacemos esto Y pum, 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 pum No los puedes bloquear amigo No puedes bloquearlos Bueno o sea, se puede bloquear Se puede bloquear incluso Se puede hacer el perfect lock Pero una vez que impacte al enemigo Ya no, ya no hay forma de evadirlo O sea, no hay forma de evitar el chingazo Pues o sea, el chingazo está asegurado El chingazo está asegurado Y está buenísimo Está buenísimo O sea, qué buena forma de asegurar el daño Qué buena forma de asegurarlo ¿Por qué me lanzas camina a mirar? ¿Por qué me lanzas camina a mirar? O sea, yo sé Yo sé que estoy siendo manchado contigo Pero lo hago por el bien de los demás Lo hago por el bien de los demás No es por ser mal pedo No es por ser mal pedo O sea, por favor, espérate Me va a ganar Me va a ganar por andarle haciendo la mamada Pero es que es lo que toca Es lo que toca O sea, es lo que toca, güey A huevo, a huevo, a huevo A huevo que sí, güey Es lo que toca, ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Creo que sí voy a poder ganar esta, güey Creo que sí voy a poder ganar esta ¡Pum! Vale ¡No mames! ¡No! Ya me mató No me mató No me mató, güey A huevo No me mató, güey No me mató Pero, bueno Ni modo, güey Demostramos, güey Es que el problema, güey Es de que yo De a huevo quería Es para ver la habilidad Para demostrárselas Y la verdad Sí, sí me vi pendejo, güey Pero a fin de cuentas Demostramos lo poderoso Que es este Yeren, güey Y no sé qué tan bueno sea 16 Porque esto Lo estoy grabando principalmente Porque muchos me lo dijeron A través de Discord Pero lo voy a probar En el directo del martes A ver qué tal sale Igual aquí ya lo tenemos En primeras impresiones Dicen que está rotísimo Porque su habilidad de festival Es igual que la Yeren Igualita Así Es imbloqueable Y ahorita lo vamos a comprar, güey Bueno, no es imbloqueable Sí, insisto Es imparable O sea, no importa lo que hagas No la puedes parar Suena muy mal eso, güey Suena muy mal Pero es la realidad Es la realidad Es la realidad Así es la carga andorilla Así es la carga andorilla ¡Pum! Bueno, al parecer Sí me la puedo parar, güey Al parecer sí me la puedo parar Pero mira Ahí no la puedo parar Ahí no la puedo parar No la puedo parar, güey No la puedo parar No la puedo parar Bueno, o sea De que puede, puede Pero, o sea Me tiene que atacar antes, güey O darme ese chingazo ¡Pum! ¡Pum! No, hombre Está bueno, eh Está bueno Lo malo es de que Yo no soy bueno con ella Pero Pero de que está bueno Está bueno De que está bueno Está bueno Me gusta, me gusta Me gusta ¡Me gusta! ¡Me gusta! Hijo de su perra madre A ver Déjame, déjame aplicarla bien Cabrón Déjame aplicarla bien Por favor Pinche ¡Cangre burrito! No, no voy a poder aplicarla bien No voy a poder aplicarla bien Está muy lejos de mí, güey Está muy lejos de mí A ver Sí puedo, sí puedo Venga, sí se puede Sí se puede Venga Ya se dio cuenta Que estoy pendejo, güey No importa, güey No importa Aquí vamos a aplicarla Aunque nos cueste la vida, güey Aunque nos cueste la vida Pero es que Ya puedo aplicarla dos veces Pero no he podido demostrar su máximo potencial Por eso, güey Por culpa de este cabrón O sea ¡Pum! Nada más me está esquivando, güey Nada más me lo está esquivando Nada más quiero Nada más quiero demostrar la habilidad Por favor, gracias Gracias Cabrón, qué chingazo le metí Venga ¡Pum! Bueno, ahí sí me lo contó Esa laga Es un lagazo, güey Es el lagazo Venga, venga, venga Venga, sí se puede 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 ¡Pum! 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 Ahí casi lo demostró completo, güey Pero todavía le falta Todavía le falta Tiene un nivel más Tiene un nivel más Un nivel más que está mucho mejor Un nivel más que está mucho mejor Pero venga No se la puedo explicar, puta madre, güey ¿O sí? No, va ¡Pum! ¡Pum! ¡Hata madre, güey! Si me había dejado aplicarla ¡Pum! No Pero mira cuánto le bajo de vida, eh A lo mejor estoy tonto Pero sí le bajo un buen de vida No mames No mames Ahí sí la anuló Debía haber anulado, güey ¡Pff! Mira por el otro lado, compadre Pero no importa, güey No importa, no importa, no importa, no importa, güey ¡No importa! ¿A quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? ¡Ja, ja, 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 ja! Este está particularmente roto Estoy seguro que si yo fuera más tryhard con hit Sí, o sea Quien sepa usar bien a hit, güey Este combo le va a fascinar Porque aparte de todo Se puede usar en combo esta habilidad Es buenísima Literalmente parece acá de FighterZ Me fascina eso, güey Me fascina eso Porque es un combazo, güey O sea, es un combazo Es como si pusieras FighterZ en Sparking Digo, en Shinoverse Pues que acabo de grabar Sparking, sí, güey Y está interesante esto, güey Mira, se va Quiere el reto, güey Quiere el reto Quiere el reto Hit, hit, y Goku, güey Quiere el canon Quiere el canon, güey Quiere el canon Pero primero Necesito, necesito demostrar esto Aguado ¡Pum! ¡Pum! Mira nomás, güey Bueno, lo esquivó Lo esquivó el cabrón Pero Es el combazo, güey Es el combazo ¿Ok? Venga, 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 venga No mames La lag, la lag, güey La lag, la lag, la lag La lag, la lag No, la lag, la lag La lag, cabrón, la lag No Ven para acá, cabrón Ven Ven Ven, venga, mames No A huevo Venga, la concha Venga, venga Venga, por favor Eso Se hizo para atrás Qué cabrón Qué cabrón Ven, por favor Ya Ya No mames ¿Por qué me lo bloqueo, güey? ¿Por qué me lo bloqueo? Tengo que demostrar las habilidades, Goku O sea, no seas mamón, Goku Ándale Para que no se deje, güey Para que no se deje A ver si es cierto que no se va a estar dejando, güey A ver si es cierto que no se va a estar dejando ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué se va? ¿Qué pedo con las conexiones, cabrón? No, pues aquí esperan a mi compadre Venga Venga, venga, Goku Venga No seas sacatón, Goku No seas sacatón, Goku No seas sacatón No seas sacatón No seas sacatón No seas dimdi, dadón No seas dimdi, dadón, güey No seas dimdi, dadón Nada más Lo esquiva, güey Lo esquiva el cabrón Venga Venga Pum Ahí está Venga No puedo aplicarlo en combo Pero se notó la cantidad de daño que hace, güey Y es que Es que necesitas ser setero Necesitas ser setero Pero mira, pum Se lo metes Se lo metes Y el daño que le haces, cabrón De verdad Es una tremenda habilidad Por algo no se la ponen a un hit más poderoso, güey Porque literalmente no es hit despierto Si fuera hit despierto Eso te aniquila de un putazo, güey Igual que en el FighterZ Estoy segurísimo Segurísimo Por eso no lo pusieron en un hit más poderoso, güey Nada más por eso Nada más por eso Y si lo aciertas, güey Si lo aciertas Ya te lo chingaste, güey Ya te lo chingaste Pero si necesitas su alcance Si necesitas su alcance Venga, chingada madre Venga Chingada madre Necesito alcance Necesito alcance, cabrón Pum, pum, pum No mames Sí, cabrón No voy a perder, güey No voy a perder No voy a perder No voy a perder No mames Cabrón, güey No voy a perder, güey Dije que no voy a perder, cabrón No voy a perder, cabrón No voy a perder No voy a perder, güey No voy a perder 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 No va a perder, no va a perder, no va a perder No va a perder, no va a perder, wey No va a perder No va a perder Uy, ha sido un remate excelente, ¿no? ¡Fum! ¡Fum! Puta, wey, no puede mostrar la habilidad más que una o dos veces Pero es culpa de la conexión, wey Es culpa de la conexión, chingada madre Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el Discord Oficial de la Academia de Rascali Acá, acá ya estamos viendo un patrón, wey Por lo menos para mí, aquí ya estamos viendo un patrón Porque las mejores habilidades, literal, se las han puesto a dos androides Y a dos del Torneo del Poder, wey Para mí no es coincidencia, eh Para mí no es coincidencia También todos están en FighterZ, wey Esa es otra coincidencia, eh Esa es otra coincidencia A mí se me hace que es un patrón, wey A mí se me hace que es un patrón Escogen a los personajes acá más predilectos competitivamente Más predilectos Yo estoy seguro que es eso, wey A huevo que sí Pero vamos a ver cómo resulta ahorita Esta, a mí en lo personal no me ha gustado tanto Pero dicen que está buenísima Yo, pues, no sé, wey No sé O sea, yo, 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 yo nada más la apruebo Y ya me dirán ustedes si les gusta o no Pero para mí no O sea, para mí, para mí está, está, está normal, wey Muy normalita Muy normalita ¡Pum! Puta, wey Venga, venga, venga Venga Es que es la conexión, wey Es la conexión Es la conexión Es la conexión Venga, chingada madre Wey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Venga, venga, venga Necesito, amigo Aplicártela, por favor Ven, por favor Gracias Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias A mí en lo personal no me gusta, wey Ah, pero mira, anula las estas de aquí, eh Anula las de aquí Venga, venga, venga ¡Puta madre! ¡Puta madre, Marcela! A ver, cuando aumento de daño ¡Pum! 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 Venga, venga, venga Aumento de daño, aumento de daño Aumento de daño Mira, nomás cuánto baja, wey Con razón les gusta tanto, cabrón Con razón les gusta tanto, de verdad No mames Me va a matar, eh Me va a matar Hasta aquí llegué, wey Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué, mano Pero mira Sí está, sí está muy poderosa, eh Sí está muy poderosa, wey Sí está muy poderosa No mames Se me fue viva la paloma Se me fue viva la paloma, wey Venga, 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 venga Venga, 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 venga Puedo seguir gastando aquí, perro Puedo seguir gastando aquí El problema con estos ataques definitivos Es de que no siempre salen bien No siempre salen como uno quiere Pero mira Esta vez tenemos la chance Tenemos la chance nuevamente De aplicarlo Si no lo vamos a aplicar Pues ya Ya habremos demostrado Que no todos los ataques O sea, aunque sean buenos No se pueden aplicar, wey No tan fácil No tan fácil, por lo menos Yo acá hago el intento Yo acá hago la luchita Pero mira, uno no puede Uno no puede, no puede, wey O sea, no puede No puede, wey No puede Podría haberme manchado Y atacarlo mientras carga Pero no, eso no Eso no es de caballero Eso no es de caballeros ¡Pum! Sin nada, madre Pero tampoco quiere ser caballero No quiere ser caballero No se la quiere dejar aplicar, wey O sea, lo caballeroso Sería dejársela aplicar, wey Ahí sí Ahí sí ya no tuve nada que ver yo, wey Ahí sí no tuve nada que ver yo Ya la tengo aplicada Ya la tengo aplicada Ya la tengo aplicada Y pum Bueno, mira Se esquivó la explosión de poquito Esquivó la explosión Pero si se la hubiera dejado aplicar Hubiera estado poca madre Hubiera estado poca madre De verdad, hubiera estado poca madre Si se hubiera dejado aplicar de poca madre Para que vieran el potencial de este cabrón Puta madre Al chile, qué pendejo estás, compadre Yo tengo la misma Yo tengo la misma Oye, no se sirvió mi escudito, wey No se sirvió mi escudito Pum, pum A ver si ahora sí sale A ver si ahora sí sale A ver si ahora sí sale Sí sale, sí sale, sí sale, sí sale No mames que se muere con esto, wey No mames que se murió No, no se murió No se murió, pero casi se muere con eso, wey Creo que sí Es definitivamente de los mejores ataques que hay No sé si sea mejor este O la genkirama de Goku, wey Pero, pero sí, eh Sí está poderosísimo, wey Sí está poderosísimo Pero poderosísimo, wey Ven Ven, wey, ven 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 Ya no voy a poder aplicarlo una segunda vez, wey Pero ya, ya logré mi cometido Ya logré mi cometido Que era demostrar el poder que esto tenía, wey Pum, pum No mames No mames No lo voy a lograr esta vez, wey No lo voy a lograr Venga, madre Venga, che pa' acá Venga, che pa' acá, wey Venga, 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 venga No mames Si me matan, si me matan Si me matan Venga Venga No mames Voy a perder por pendejo No No voy a perder Pum, pum No mames No puede ser, wey Incluso con la valeta que soy Logré ganar, wey Y bueno Fue gracias a la habilidad, wey De verdad Que su daño Era rotísimo, wey Era rotísimo O sea Se logró demostrar, wey Se logró demostrar La eficiencia de la habilidad, wey 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 La eficiencia de la habilidad, wey